Por querer seguir tus pasos me diría la mala vida Porque le pongo perdida un día yo te encontré Me pusiste aquella venda de ilusiones pervertidas Y muy pronto en tu guarida me tenías a tus pies Hoy que cobarde me siento, hoy que me dejo engañar No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron, no son más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por unas pocas monedas Te aborrezco y te desprecio, no eres más que una perdida Que en tus ganas pervertida a todos quieres coger Ya verás que con los años el destino va a cobrarte Y así yo habré de vengarme de tu malvado querer Hoy que cobarde me siento, porque me dejo callar No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar Tus encantos ya pasaron, no son más que una cualquiera Que entregas tu falso amor por unas pocas monedas No he gusto, ya lo pude comprobar